Les dije que se saquen todo, incluso la ropa interior Por supuesto, no se preocupen No necesitan ocultar sus pequeñas miserias No es una gran cosa ¿Qué dice el panel original? Este es el panel original ¿En serio? Hostia ¿De verdad? ¿What the fuck? ¿Pues ahora que no le vean?